Nos vamos hasta Huancayo, el despiste de una combi ha cobrado la vida de 8 personas. El vehículo perteneciente a la empresa El Triunfo, que cubría la ruta Huancayo-Chupaca, cayó al río Mantaro cuando, según testigos, el conductor descendía a excesiva velocidad por razón. Tras el accidente, los efectivos de la Policía Nacional y de la Compañía de Bomberos rescataron a los heridos, quienes fueron llevados al hospital de Huancayo. Asimismo, ayudaron a recuperar los cuerpos de los fallecidos que habían sido arrastrados por la corriente por varios kilómetros. Hace lugar, llegó el fiscal que dispuso el levantamiento de los cadáveres para la necropsia correspondiente.